El jueves 19 de octubre dieron santa sepultura a una primera persona en el nuevo cementerio municipal de Pérez de León que se ubica en la comunidad de Langostura. El procedimiento es, bueno la persona vino con tiempo anticipado a solicitar el derecho de cementerio, se le dieron la documentación correcta para hacer el trámite del permiso de construcción, porque este cementerio solo se puede usar con ya bóvedita hecha, no se puede usar en tierra, ellos vinieron, hicieron el trámite, se les adjudicó el derecho, luego posterior se hizo la construcción de la bóveda y ya hoy se está haciendo el trámite para hacer el entierro de la persona que tenía en este caso, el interesado tenía una persona enfermita y ya le falleció, entonces ya por eso hoy estamos con el inicio de las aperturas de estos derechos. Este cementerio tiene capacidad para unos 2.500 derechos, un aspecto que deben tomar en cuenta los usuarios es que los interesados deben construir la bóveda, porque no se permite sepultar en tierra. Este cementerio nuevo como es un proyecto de inicio, reciente, se indicó y se les indica a los interesados que tienen que hacer la construcción de la bóveda, no se pueden usar en tierra, entonces cuando se viene se les explica, se les hace la adjudicación, es una adjudicación, luego se les recalca que tienen que construir la bóveda porque no la pueden usar en tierra, máximo si tienen una persona enfermita, entonces la persona tiene que solicitar el permiso de la construcción, acá en la municipalidad se le dan la documentación, tramitan el permiso para que la puedan usar. En la oficina del cementerio municipal que se ubica en el complejo cultural en San Isidro del General, se brindan todos los detalles y se explica el proceso a seguir. La mayoría de veces, digamos, cuando viene un usuario acá a mi oficina solicitar un derecho de cementerio, ya ellos tienen la idea, digamos, de que ya tienen una personita enferma, entonces se les indica que se tiene que construir esa bóveda máxima, digamos, si tienen una persona como en este caso, que esta señora vino, adquirió el derecho, nos indicó que tenía el papá enfermo, entonces se le dijo, bueno, ustedes tienen que de una vez empezar a construir su bóveda. Entonces se le dan la documentación, acá se le da el presupuesto, ¿verdad?, la fórmula de presupuesto con la cantidad de materiales que se utiliza para la construcción de la bóveda de cuatro nichos, la solicitud y los demás trámites, ¿verdad?, que tienen que cancelar, póliza de riesgos del trabajador, que va a ser la bóveda, y el 1% con base al presupuesto. ¿Más o menos cuánto ronda esta bóveda? Estas bóvedas rondan alrededor del millón, millón y medio, andan por esos precios. En el caso que yo quisiera adquirir un derecho, pero no necesariamente, tengo alguien fallecido, ¿puedo construir de una vez esa bóveda o hasta que llegue a determinado momento? Bueno, si la persona tiene los recursos, la pueden construir de una vez, ¿verdad?, eso depende de la persona, y si no, entonces la pueden adquirir en tierra primero, ¿verdad?, se les da el espacio, se les adjudica, y si se les recalca esa situación, ¿verdad?, de que la pueden tener así mientras no se les presente emergencia. Como me decía usted, si se les presenta una emergencia, tienen por fuerza que construir la bóveda. En el municipio llevan el registro efectivo de todos los entierros. La modalidad es muy fácil, nada más es venir la persona interesada con sus dos beneficiarios, nada más portando la cédula de identidad, y acá nosotros le hacemos la formulita de adjudicación, la firman las personas interesadas, y eso sería todo. Y bueno, pagar el mantenimiento, que lo que se hace es cobrarle un mantenimiento anual a la persona. En estos momentos, el año 2023, mediante el estudio realizado de costos, determinó que los arrendatarios tendrían que pagar 55.655 por todo el año 2023, porque el cementerio se cobra periodo adelantado en el mes de diciembre, entonces es una cuota al año. En este momento ya tienen 51 arrendatarios, las personas adquieren cuatro nichos y se cobra una cuota anual. Este nuevo cementerio, ubicado en la Comunidad de Langostura, fue inaugurado en diciembre del año 2022, y se inició como una alternativa luego de que prácticamente ya no hay espacios en el cementerio central ubicado en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!